una tangana y por poquito estamos en panamá la preciosidad aquí este es parte del canal de panamá y estamos grabando lo que van a ser los seis primeros programas de y contentos con lo que estamos haciendo para panamá y para el resto del mundo en español y en inglés y sacamos un momentito para hablarte de lo que dijo en toques jericho y habló del problema serio que tiene y w ya que pase este camión por ahí lo que lo que dijo que rico es lo siguiente a tnt la compañía de televisión no le gusta las sorpresas no le gusta que los productores y todo el programa que sale con ellos que tengan sorpresas sino que lo anuncien le den a ellos el material y ellos se encargan de la publicidad a los promos lo que se llama y que se molestaron cuando hizo eso y w con sting no se lo habían dicho a ti en ti que iba a venir de sorpresa sabían que habían contratado sting pero ellos esperaban que iba a ser anunciado antes resulta que no lo hizo así y se molestaron los ejecutivos y tú no quieres tener problemas con los ejecutivos a menos que ellos entiendan el concepto de lucha lamentablemente tnt que fue una cadena de lucha por años también no lo no lo entiende y no quiere que hay w haga eso por eso fue que cuando firmaron a alex big show que ahora es paul white pues dicho o paul white tuvieron que anunciarlo adelantadamente porque les dijo tnt we don't work like that here no trabajamos de esta manera dame el anuncio de este luchador dime que el ex big show paul white va a estar aquí en tnt dase boy by por eso que te pagamos por eso que tú eres programa de lucha en nuestra cadena y qué pasa eso le quita algo que es vital en la lucha libre es como nosotros hacemos que ustedes en sus casas quieren de momento guau y jack una contratación esto si no puedo hacerlo yo como creativo o como dueño tónica que en este caso pues como tú vas a meterle el ingrediente de sorpresa una historia creativa o ya le quitas el factor sorpresa y quitar el factor sorpresa a nuestro negocio de lucha es como quitarle el suero a un paciente del hospital que está deshidratado que lo necesita y para le quitas el suero y ese es un problema que va a tener que lidiar tónica ancoli road se los john box que di omega jericho es como entonces ellos pueden trabajar la historia de la lucha libre sin que el ingrediente sorpresa el factor aquí más importante es que la industria de la lucha libre siempre ha sido creada alrededor de como yo te sorprendo un problema grande que tiene y w vamos a ver lo que sucede lucha libre online desde el bello lugar aquí como se llama por aquí y estamos aquí haciendo lo que son jóvenes y cosas para chido y y marcando un nuevo día para la lucha libre en panamá y latinoamérica una empresa joven pero con muchas expectativas que está enterado aquí en lucha libre online hasta en ganas